Caminando, recorriendo, viendo, escuchando, la verdad que inquietudes, bueno, también contenta la gente que se está viendo que se está avanzando, un plan integral que se está haciendo con Ávita, con el Ministerio del Interior, de un trabajo que arrancamos el año pasado con una planificación de mucho tiempo, que bueno, se ve plasmado, ¿no? O sea, recorrer, ver, acordarme de cuando venía, ya por el 2014, 2015, bueno, encontrarme con la señora del kiosco, me decía, si tenés suerte y llegás a ser intendente, no te olvides de nosotros, acordate de esta calle, bueno, acá estamos, recorriendo lo que va a ser el asfalto que ya se está desarrollando, que en breve va a estar, que le va a generar más conectividad a los vecinos, que el plan integral abarca para más de mil personas cloacas, agua, veredas, regularización dominial, la recuperación del espacio público de la plaza cercana para que la familia, tanto de Malvinas y del otro lado también de Pilar, ¿no? Porque son vecinos igual, puedan venir y compartir como corresponde, y esto la verdad que es bueno, ¿no?